...bravo, igual a de la independencia, Tazo de Lacón, de Guatanejo de Azueta, Zilándalo de los Chávez, Manila Pepe, Benito Juárez, Apaxa de Castemón, La Chafa, requiriendo que los juzgos sometan a discusión y aprobación en paquete en esta misma sesión no anterior con la finalidad de avanzar su trámite legislativo. Si no, en su momento le envío un cordial saludo. Atentamente, diputado Alejandro Contreras Velázquez. Servido, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Esta presidencia somete a consideración de la plenaria para su aprobación la solicitud de dispensa de la segunda lectura de los dictámenes con proyecto de decretos y tablas de valores signados bajo los incisos M al triple V, el punto número 2 del orden del día. Los que estén por la afirmativa favor de manifestar la votación económica poniéndose de pie a favor, en contra, abstenciones. Se aprueba por unanimidad de votos de los diputados presentes la dispensa de la segunda lectura de los dictámenes con proyecto de decreto en desahogo. Asimismo, esta presidencia y la presión a la solicitud realizada por el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, somete a consideración del pleno para que la discusión y aprobación de los dictámenes con proyecto de decreto de tablas de valores se deba por el siguiente mecanismo. Primeramente, los dictámenes que no se han objetado serán sometidos a consideración del pleno en una sola y única discusión y votación para aprobación en su caso, haciendo la observación que esta votación subirá sus efectos sobre todos y cada uno de los dictámenes en estudio. Posteriormente, esta presidencia tomará en consideración aquellos dictámenes con proyecto de decreto y tablas de valores en que los diputados deseen reservarse para su discusión por tener observaciones sobre las mismas en términos de lo establecido en los artículos 137 y 138 de la legislación vigente. Los que estén por la afirmativa a favor de manifestar la votación económica poniéndose de pie a favor, en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad de votos de los diputados presentes en la solicitud de desahogo. Esta presidencia solicita a los ciudadanos diputados indiquen qué dictámenes componiendo el decreto queda en un reserva para su análisis en términos de los artículos citados con antelación. De igual manera, dispensado al trámite legislativo del asunto de desahogo, esta presidencia con fundamento del artículo 138, presión primera de la ley de ganas de la ley legislativa de los diputados conceder el uso de la palabra al que lo da a un diputado que me ha dicho Ramírez, quien como integrante de la comisión dictaminadora, fundamentará y motivará a los diputados con proyectos de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de sueldo y construcción para los honrados en dictamientos de los municipios de Acapulco de Juárez y Pacífico de los Franos, Igualdad de la Independencia, Taxco de Alfonso y Guataneco de Azuetas y Ándaro de Los Chalas, Manita de Pedro, Vito Juárez, Apasta de Castellón y Trachán Maguireo para el ejercicio fiscal 2012. Con su permiso, Estado Presidente, compañeras, dictadas y compañeros de generales, con fundamento en lo dispuesto por la fracción primera del artículo 138 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado número 286, donde poder permitir fundar y popular los dictámenes con proyectos de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios, de uso de suelo y de construcciones que servirán de base a los honorables en el mandamiento de los municipios de Acapulco de Juárez, Cifarcillo de los Ramos, Igualdad de la Independencia, Taxco de Alfonso y Guataneco de Azuetas, Girándalo de Los Chávez, Málida de Tec, Vito Juárez, Apasta de Castellón y Tlachán Maguireo para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2012. Sus ayuntamientos ante mencionados enviaron el tiempo y forma a esta soberanía a sus tablas de valores unitarios, de uso de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal 2012. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo 115, establece las reglas generales pendientes al fortalecimiento de los municipios del país, entre ellas las de proponer y recaudar las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, constituciones y las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, la acumulación de Hacienda para hacer uso de sus facultades, a las zonas propuestas de referencia, terminándose que las tablas de valores propuestas se encuentran a acuerdo con los dominamientos establecidos en los artículos 22 y 29 de la Ley de Catástro Municipal de Catástrofe Municipal y su aplicación se efectuará de acuerdo a lo establecido de la Constitución Política de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En análisis de las iniciativas, el término de las tablas de valores propuestas se encuentran a acuerdo a los dominamientos establecidos en la Ley de Catástrofe Municipal y su aplicación se efectuará de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vertidas las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron las propuestas de tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción presentadas por los municipios de Acapulco, de Juárez, Chilpancinco, de Lisboa, privado, deiendios Pascual y de Alonино, Chávez y de Juárez, Málida del Pereti, de Amiglalt and hagoxuales, Zapazna del Castellón de la Tadera, Chapa guerrero y tú considerando estimulosamente su voto a favor de los decretos de referencia de Sal ett туā Palestinians Transporte yeah Esta presidencia atenta a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 128 de la ley orgánica de la ley del Estadultivo número 286, somete para su discusión en lo que generaron dictámenes en el proyecto de ley como el que se aprueban las cámaras de valores, en lugar de uso de suelo y de construcción de antecedentes, por lo que se solicita a los ciudadanos y diputados que deseen hacer uso de la palabra, valen el conocimiento de esta presidencia para elaborar la lista de oradores. En virtud de que no hay oradores inscritos, se somete a consideración de esta plenaria para su aprobación, en lo que generaron dictámenes con proyecto de decreto en desahogo, los que estén por la afirmativa a favor de manifestar una votación económica, poniéndose de pie a favor, en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad de votos en lo que generaron dictámenes con el decreto de referencia, aprobado en lo general, se somete para su discusión, pero particular los dictámenes han señalado, como que en términos de la función cuarta, el artículo 138 de nuestra ley orgánica se solicita a los ciudadanos y diputados que deseen reservarse artículos en lo particular, para su discusión o hagan el conocimiento de esta presidencia para formular la lista de oradores. En virtud de que no existe reserva de artículos de esta presidencia, en términos del artículo 137, párrafo primero de nuestra ley orgánica, tiene por aprobado los dictámenes con proyectos de decreto de antecedentes, permitanse los decretos correspondientes y permitanse a las autoridades competentes para los efectos legales procedentes. En desahogo de los incisos W y X del punto número 2 del orden del día, solicito a la diputada secretaria María Corrienta Guzmán Misaio, una lectura de oficio suscrito por el diputado Alejandro Contreras, de Nazco, presidente de la Comisión de Hacienda. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos, diputados, secretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado, presento. Por acuerdo a los integrantes de la Comisión de Hacienda, y con un fundamento en el artículo 136 de la ley orgánica del Poder Legislativo, me permito solicitar la dispensa de la segunda ley de los siguientes dictámenes. Dictámenes con proyecto de decreto por el que no se aprueba la ley de ingresos para el municipio de Telo, López, Tercero, para el ejército fiscal 2022. Dictámenes con proyecto de decreto por el que no se aprueba la ley de ingresos para el municipio de Tlaca de Cotacor, para el ejército fiscal 2022. Requiriendo que los grupos solicitados de su cine aprobado en esta sesión, lo anterior con la finalidad de avanzada es un plan de vista, y lo anterior con el que no se aprueba la ley de ingresos para el municipio de Tlaca de Cotacor. Le pido, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta presidencia somete a consideración de la plenaria para su formación a la solicitud de despensa de la segunda lectura de los dictámenes con el momento de decreto signado y bajo los incisos W al F del punto número 2 de órdenes de guía. Presidente. Gracias, diputada secretaria.